¿Recuerda a mi hijo mayor, David? El heredero forzoso. Marx es propietario de los peores edificios de Times Square. ¿Quieres casarte conmigo? Ella nunca será de los nuestros. Esa chica sabe lo tarado que estás. Dime, ¿te pasó algo? ¿Qué te han contado? Él es el problema. ¿Esa gente no tiene piedad? ¿Cuándo falleció su madre? ¿Fallecer? David lo vio todo. Nunca había estado tan cerca de alguien. Y a la vez tan lejos. ¿Por qué no has podido darle lo que ella quería? ¿Qué te ha pasado? No ha pasado nada.